Hola, ¿qué tal amigos de Turi Ferrari? Yo soy Elber Hernández, bienvenidos a otra cápsula de Leer Salva. En esta ocasión, como quiero que saquen a su artista deprimido, les quiero compartir el libro de Roba como un artista. El escritor es Austin Kleon y este libro está muy bonito principalmente por su portada y por todos los gráficos que trae dentro de él. Y pues este libro es como una guía para que tú aprendas a ser un artista, pero también aprendas a que robar no es tan malo. Es como cuando haces ensayos y te metes a elrincondelvago.com o a buenastareas.com y se lo entregas a la maestra. O sea, realmente lo plagiaste, pero no lo plagiaste porque le pusiste tu nombre. Entonces, pues bueno, te da varios consejos para que tú aprendas a relacionarte más con el ámbito de la naturaleza y el medio ambiente y tus amigos y tengas más inspiración para que ya tus monitos no sean de palo y les puedas poner cuerpecito y les puedas colorear y todo. Entonces, realmente es una guía para que tú te inspiras. E incluso a mí me inspiró a hacer un libro de hojitas y voy juntando hojitas y les voy poniendo su nombre. Porque mi sueño frustrado es estudiar botánica, entonces pues está bien, creo. Pero bueno, esta es una historia diferente. Entonces los invito a que lean este libro, a que se sumerjan al mundo del arte, a que ustedes se inspiran y hagan nuevas cosas día con día. Y bueno, no se olviden de dejarnos los comentarios aquí en Turiferario y seguirnos en nuestra página de internet, www.turiferario.com, donde subimos estas y más cápsulas. Y bueno, no se olviden de que leer nos salva. ¡Chan-chan! Ya nada más les cambias algunas cosillas y ya está. ¡No me hagas reír! Cosas bonitas que tienes que, que, no sé, que tienes que admirar. No sé, güey. Y este libro está muy padre, principalmente por su parada, por su parada que tengo. Por su parada. Principalmente. Les invito. Ya. Fierralo, pariéndose. Fierralo, pariéndose. Fierralo, pariéndose. Ahí. Ahí.